El dictador sirio El dictador sirio no parece estar al tanto de lo que está ocurriendo en el país, en que se bromean unas elecciones anticipadas. Mientras, ya hace un año que empezaron las revueltas. La ONU habla de alrededor de 8.000 muertos, pero el dictador sirio, culpa de las muertes a rebeldes y terroristas islámicos que dice quieren desestabilizar el país. Cambiamos de noticia para hablar de Rusia. Este miércoles 20.000 personas se manifestaron para pedir la dimisión del presidente electo Vladimir Putin, que ganó las elecciones del 4 de marzo de 2002, pese a las movilizaciones y acusaciones de que su partido había manipulado los votos en anteriores legislaciones. En las movilizaciones pacíficas en las que participaron famosos como Garry Kasparov, acabaron con más de 100 detenidos. El gobierno ruso culpa de los incidentes a la Casa Blanca y culpa a la oposición de contratar gente para que vaya a las movilizaciones. Mientras, en Toulouse, la policía francesa investiga si el asesino de Toulouse, Mohamed Mera, tuvo algún cómplice en sus asesinatos. Se especula por la detención de su hermano, Abdelkader Mera, de 29 años, que la acompañó a robar la llamada que cruzó en sus asesinatos. También se especula que podían detener a su mujer. También han detenido a su madre, pero la han puesto en libertad por falta de pruebas. Mientras, se hacen las críticas a la actualidad, a la actuación policial en plena campaña electoral. Esto ha sido todo por hoy. Os pasamos la conexión a Itasco y Andrés. Gracias, Ibai, por esos excelentes noticias. Hemos oído esta noticia, pero aún nos queda más por descubrir. Conectamos con Héctor y sus noticias nacionales sobre el 23 y suficientes. Buenos días. Hoy os vamos a hablar sobre el 23 y suficientes. El 50% de las personas que utilizan esas redes sociales son menores de 14 años. Realmente, estas personas corren peligro de ser tratadas, asesinadas, etc. Los expertos y los vendedores están buscando a la gente que utilice estas redes sociales para informar que las goden. Incluso, a veces, suelen multar. Muchas gracias. Este es el otro colegio de ahora, es paso de la conexión con Itasco y Andrés. Bueno, después de las nacionales, vamos con las locales. Quien nos hablará sobre el circo, el pescado que llega al carro y la huelga. Adelante, Manol. Hola. Hoy os voy a hablar del circo de Villaga, que está al lado de la Castola Pace de Ganda y es muy exótico, por cierto. Tiene animales, malabaristas y de todo. Incluso, encima, os recomiendo ir porque vienen de Joli. La huelga llega el día 29 y no tenemos por qué ir a trabajar. Y encima, el día 5 de abril llega la Semana Santa y es fiesta. Y un poco más tarde, el pescado llega a Italoa. Y encima, una persona de operación Triunfo, pero no os voy a decir quién es. Si queréis saber quién es, tendréis que ir a verla. Y así acabo yo por los pasos con las comunidades. Gracias, Emanuel. Ahora vamos con la economía y con Eire. Pero antes, unos minutos y volvemos. ¿Has pensado que lo que puede ser bueno, puede ser muy bueno? Tengo Pepsi. ¿Puede ser? Puede. ¿La gente en serio puede ser? Puede. ¡Eh! ¿Y si compartimos taxis? ¿Puede ser? Puede. Hola, tengo una habitación disponible. ¿Puede ser? ¡Puede! Tiene piscina, ¿puede ser? ¡Puede! Lo que puede ser, puede ser muy bueno. Puede ser Pepsi. Buenos días, soy Elena Martínez y os voy a informar sobre los sucesos económicos. Hoy os voy a hablar sobre la reforma laboral. La reforma laboral de 2012 implanta un despido más barato y con menos requisitos. Que da más facilidades al empresario de cambiar jornadas, funciones, turnos y salarios. La no reforma laboral elimina la autorización judicial de los despidos colectivos. La ley ya no tiene que ser aprobada antes por la Consejería de Empleo o del Ministerio de Empleo. Ahora solo será necesario la autorización judicial y a posteriori. La legislación laboral introduce un contrato para impulsar las contracciones indefinidas de jóvenes de hasta de las pymes que solo pueden usar en precios que tienen menos de 50 empleados. Se posibiliza la capitalización del 100% y la prestación por desempleo de jóvenes de hasta 30 años y mujeres de hasta 35 años que inician una actividad autónoma como trabajadores autónomos. Hasta los horarios del 80%. Introduce novedades en los contratos de fundación y aprendizaje. Son válidos hasta los 30 años mientras que la tasa de paro no baje del 15%. Luego se reducirán a menores de 25 años. Gracias. Hasta la próxima y ahora os pasamos la conexión con Andrea y Pascón.